hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo motor sport planet vamos a hablar el día de hoy del equipo mercedes sobre todo yo razzle ya que habló todo vol sobre su piloto y sobre cómo podrían haber cometido algún error en la carrera de éste hasta traerlo a mercedes esta temporada vamos a detallar de qué se trata pero te invito a suscribirte y dejar un me gusta y nos metemos con este tema ya que remarcó toto wolf el error de yo razzle de bueno de ellos con yo razzle mejor dicho de cómo manejaron la carrera del piloto británico y admitió que por ahí pudieron haberlo dejado un año de más en william no que cree que un tiempo extra le dieron en williams y eso le podría haber costado un poquito al equipo mercedes sobre todo y ya lo voy a detallar como a mi parecer le costó un campeonato del mundo al equipo mercedes esto que lo recalque durante la temporada pasada pero lo que está orgulloso de toto wolf es que es el primer piloto de su programa de pilotos justamente de desarrollo que logra una victoria en la fórmula 1 recordemos que han pasado por ese programa de pascal berline esteban o con yo razzle bueno estos iban dejando el programa a medida que iban llegando los nuevos pilotos como pasó con berline una vez que llegó con y como pasó con o con una vez que llegó yo razzle que incluso lo liberaron para que pueda ir a renault sabiendo que el manager de lo con es toto wolf fue quien lo manejó y quien se encargó de todo eso no de las relaciones para que regrese el equipo renault en su momento la realidad es que obviamente habla de que luvis es el piloto más exitoso que han tenido pero ahora yo razzle seis años después es piloto un piloto ganador de gran premio que es lo que recalcó que en williams tuvo un gran entrenamiento pero tal vez estuvo un año de más lo más relevante ahora es que ya es un ganador de carrera y lo tiene bien merecido pero esa palabrita fue muy importante porque porque lo recalcamos la temporada pasada y a fin de año cuando hice un análisis de la temporada dije en su momento que mercedes nunca tuvo un piloto como si lo tuvo red bull con sergio pérez en las batallas mano a mano no valtteri botas nunca le hizo una batalla una carrera complicada al piloto master tapen recordemos incluso de esa carrera en rusia donde lo hacen penalizar obligadamente a o estratégicamente mejor dicho valtteri botas para llevarlo para atrás para alargar cerca de max el tapen que más que tanto no pasó como contramano enseguida y nunca tuvo una batalla como la que vimos de checo en abu dhabi o en turquía algo así valtteri botas y en la carrera que estuvo estar en abu dhabi clasificó lejos quedó lejos no fue un factor bueno lo recalqué la temporada pasada para mí con razzle hubiera sido otra cosa ya lo demostró recordemos en sakir en 2020 cuando tuvo esa carrera reemplazando lo de hamilton que fue un ritmo impresionante sin adaptarse al monoplaza y como lo superó a su compañero de equipo bueno hablando y remarcando un poquito de eso toto wolf en cuanto a joe russell lo único que se le puede reprochar del fin de semana es el error que cometió en cual y que le aseguró esa tercera plaza que sería clave después para el resto del fin de semana algo a tener en cuenta no nos olvidemos también no de que el tema de las banderas rojas como ya lo he aclarado sacó una bandera roja terminó perjudicando al resto de la parrilla clasificó tercero gracias a eso largó bien en la sprint sin desmerecer lo que hizo en la sprint y lo que hizo el domingo pero si se le quita el tiempo un piloto que saca una bandera roja que perjudica a los demás hubiera alargado décimo la sprint y no hubiera alargado la tercera posición entonces a tener en cuenta esas cosas como los factores terminan modificando muchísimo no sin desmerecer de vuelta todo lo que hizo joe russell que trabajó de una manera impresionante reinicio de manera impresionante siempre hasta hasta por momentos se lo vio tranquilo adelante no que en ningún momento la victoria estuvo en duda del piloto británico pero bien merecido lo tiene el equipo mercedes s12 y el trabajo que han hecho esta temporada y sobre todo joe russell que creo que también esto le va a venir muy bien de cara al futuro porque ya es una presión que se quita joe russell no tuvo revancha de lo que pasó en 2020 en sakir esa carrera en la cual la tenía ganada y por el problema del equipo mercedes en boxes no pudo lograrlo bueno también como digo de cara al futuro le va a ayudar muchísimo ya sacándose esa presión se sacó esa presión de los puntos recordemos la temporada pasada se sacó esa presión de la primera pole y ahora saca la presión de la primera victoria que logra y creo que van a ser muchas de ellos russell que obviamente sabemos que es el futuro del equipo mercedes presente y futuro ya obviamente louis hamilton todavía es el presente de este equipo y los plantea y los pone de muy buena cara para la próxima temporada no se lo ve muy bien al equipo mercedes cerrando muy fuerte y me hace acordar al equipo red bull como en su momento cerraba las temporadas red bull recordemos no que llegaba a fuerte a finales de temporada pero le costaba el inicio como le costó al equipo mercedes bueno veremos si la temporada que viene es algo así le cuesta el inicio y llega para el final o si realmente inician fuerte creo que vamos a tener una muy buena temporada en 2023 dependerá de lo parejo que puede iniciar el equipo mercedes con el equipo red bull y si puede estar ahí también el equipo ferrari ahora sí cierro con este tema me hablar un poquito de otro piloto que fue parte del programa mercedes que hoy en día está en alpin y que también como pasó en red bull tuvo problemas con su compañero de equipo sobre todo no el día sábado en la sprint en la cual ya hemos analizado las maniobras primera maniobra culpa de esteban o con en la curva 4 que lo deja sin pista alonso segunda maniobra culpa de alonso que calcula mal y se lo lleva puesto la recta rompiendo su alerón que para mí como ya dije no era una maniobra para penalizar porque le dieron cinco segundos alonso por eso y alonso en ningún momento afectó la carrera esteban o con terminó perjudicándose su carrera y me parece que agregarle cinco segundos ya era demasiado sanción para un error que cometió él y que se perjudicó él y que es una mañana la cual calculó mal rompió el empley del alerón delantero le dieron cinco segundos Verstappen en la maniobra con Sainz calculó mal rompió el empley del alerón delantero no terminó perjudicando a Sainz alonso tampoco perjudicó con y a Verstappen no le dieron también que son maniobras diferentes pero lo que voy es que es una maniobra que me parece que no tendría que haber sido penalizada ninguna de las dos a eso voy no pero para que vean y poner un poquito la situación de cómo se ve que alonso lo tratan de manera diferente a la hora de juzgarlo me parece me da sensación a mí no sé qué opinan ustedes me gustaría que lo dejen en los comentarios en cuanto a todo este tema bueno habló este o con de lo que sucedido el fin de semana no de que realmente que no hablaron que no fue demasiado agradable lo que dijo la prensa obviamente también de esteban o con se le está castigando demasiado al piloto sobre todo por todos los problemas que ha tenido con sus compañeros de equipo por lo agresivo que es en pista sobre todo justamente con los compañeros de escudería siempre le ha tenido mucho respeto a fernando no sé es una leyenda le guardaré respeto es lo que dijo y si no importa lo que haya dicho los medios prefiero que lo hablemos cara a cara y que quede ahí también una situación que se va a trabajar puertas adentro que se va a solucionar de esa manera que vaya a correr Néstor Martin lo pone muy emocionante y lo motiva más para ganarle el año que viene es lo que dijo el piloto francés y que está súper contento con el equipo que en general la cantidad de puntos que se llevó en el fin de semana es muy bueno para asegurar esa cuarta plaza en el campeonato con McLaren que ya la tiene prácticamente asegurada aunque no se pueden relajar queda una última carrera veremos qué pasa si se encuentran en pista o no más teniendo un poquito ya asegurada esa cuarta plaza del campeonato pero creo que también da muy buenas expectativas para el equipo alpin de cara a la próxima temporada porque es un equipo que también está cerrando fuerte alonso en cuanto a ritmo se metió de arriba también batallando si bien le favoreció el tema del safety car el ritmo del alpin era muy bueno también en el gran premio de brasil en cuanto al futuro bueno lo que viene al pin no esa dupla gasli y su compañero de equipo nuevo que va a ser esteban o con no puede llegar a ser incluso más compleja o puede llegar a ser una situación mucho más explosiva dentro del equipo al pin esos pilotos sabemos que nunca se han llevado bien si bien sasnauer y los pilotos lo han hablado dicen que está todo bien que ya son personas grandes pero a la hora de bajarse el casco de bajarse la visera al casco y meterse en el monoplaza los pilotos de fórmula 1 se transforman y no quieren perder con nadie y mucho menos con su compañero de equipo así que no me sorprendería que la temporada que viene veamos contactos entre estos pilotos que veamos también una novela así dentro del equipo alpin y que lo pueda perjudicar al equipo veremos la realidad es que yo creo que va a llevar un tiempo a pierre gasli adaptarse al monoplaza que esteban o con al principio de temporada le va a marcar la diferencia pero creo que en algún momento de la temporada pueden llegar a estar muy muy parejo de estos dos pilotos y encontrarse bastante seguido en la pista lo cual puede ser un dolor de cabeza para el equipo alpin que todo da parecer que puede tener un muy buen monoplaza en la próxima temporada gente cierro por acá con este vídeo acuérdense de dejar los comentarios qué opinan no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejar un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de contadores por planet adiós